Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de videojuegos, de los mejores videojuegos de motor y como dice acá, el momento perfecto para probarlos, bueno, es por todo esto el coronavirus y bueno, ya tengan computador o una videoconsola o un teléfono móvil esta lista quizá le interese sobre todo a mí que soy fanático del automovilismo y bueno, vamos a conocer los juegos, bueno el pasar más tiempo en casa de la habitual nos permite también poder concentrarnos en nuestras aficiones caseras incluso desenterrar algunas cosas que hace años practicábamos con ansia y que últimamente había dejado de lado como pueden ser los videojuegos y bueno, pero sin más que decir vamos a ver, vamos a mencionar los juegos bueno, vamos a mencionar este, primero el F1 2019, bueno bueno, una página con alto contenido en Fórmula 1 recomendando un juego de Fórmula 1 bueno, muy original pero peor sería ignorarlo además Steam lo permite a la gente probarlo de forma gratuita hasta el próximo viernes bueno, este es el juego de Fernando Alonso, lo más o menos durante 2019 se ha hablado mucho del regreso a la franquicia de Codemaster en el cual ha participado el piloto español oriundo de Asturias, Fernando Alonso que viene a hacer algo así como el jefe final, si quiere más información consultar en este... en este... en este enlace y bueno, Grid Autosport, bueno, otro Grid, bueno, si es que nos falta variedad en el sector es que la anterior versión está más orientada a los amantes de los circuitos con más GT y presencia de Fórmula 3 o IndyCar y bueno PlayStation Now, bueno, hace un año que PlayStation Now llegó a... a todo el mundo con un catálogo de lo más interesante en lo que se refiere a videojuegos de... del deporte motor y bueno, incluyendo algunos de esta lista ¿no sabes lo que es PS Now? bueno, hay que visitar esta página web o sea, esta página, sí Dirt Rally 2.0 la saga Dirt dio un giro hace unos años regresando a simulador más puro que pondrá a prueba en cada curva y con cada vehículo la versión que llegó en 2019 perfeccionó la de 2015 con un volante y unos buenos audífonos se van a sentir como en un auto rally Eurotrack Simulator 2 bueno, este juego también me gustaría probarlo al igual que este, el American Track Simulator bueno, es difícil explicar la paz y entretenimiento que puede proporcionar un simulador de camiones este juego esconde algo que... algo que solo los que lo han probado pueden saber combinarlo con un volante y una tarde libre por delante es toda una experiencia Micro Machines World Series bueno, muchos se han criado con aquella maravilla la cual se llamaba Micro Machines V3 de finales de los años 90 de la mano de Codemaster este World Series trata de recordarnos aquí ya estar de verano completando carreras sin cesar para mejorar los vehículos y bueno, Car Mechanics Simulator bueno, no todo iba a ser el manejar pero este juego lleva al otro lado al de un mecánico automotriz que debe encontrar las soluciones ante distintas averías que presentan los vehículos toda una aventura Dakar 18 bueno, único en su género el Dakar 18 traslada la sede de hace 12... se nos traslada la sede de hace 12 ediciones de Argentina a Perú pasando también por Bolivia bueno, recordemos que Perú, Bolivia y Argentina son los países que limitan con este mismo Chile y bueno, y también ha pasado el Dakar por acá por Chile cuando estaba en Sudamérica bueno, permitiéndonos pilotar desde motocicletas hasta camiones sin olvidar los prototipos que luchan por la victoria absoluta con física mejorable el videojuego transporta a una atmósfera única forzándonos a aprender a leer un roadbook y disfrutando de toda una aventura sin movernos del sillón Motorsport Management bueno, un PC fútbol de carreras bueno, es la premisa de este juego en la que uno se tendrá que encargar de la gestión de un equipo de carreras para que llegue a lo más alto donde invertir tanto piezas como edificios que mejorar contratar a ese caro piloto o no y también disponible en versión de móvil Real Racing 3 bueno, una aventura, una auténtica maravilla adictiva imposible para... o sea, disponible para el teléfono móvil y cuyo volante es precisamente el mismo celular con retos diarios, muchísimos vehículos disponibles y micropagos bueno, no los voy a destacar todos así que les voy a destacar voy a destacar hasta aquí nomás y con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!